Y a la escuela, hacer amigos y solo eso. Este es el gran sueño que tiene Michael, un pequeño de 9 años de edad, quien añora volver a la escuela, compartir con sus amigos y tener una vida normal. Pero la situación económica le limita a la familia poder hacerlo. Él me dijo ayer que ya se sentía aburrido, que él quería ir a la escuela. Y entonces estamos viendo a ver cómo hacemos para que él pueda otra vez ir a la escuela. Pero lo que él más anhela es volver a tener la vida que él tiene. Y aparte de que él tiene eso, que le hagan cortado su piecito, él lleva una vida no normal como la tenía antes. Porque ya hay esto que nos pasó, como a él, como a mí, nos cambió la vida. Pero él quiere volver a ser el niño que él era antes. Y esperamos que él pueda otra vez volver a ir a la escuela. Michael Porras Villarreal, de 9 años, sufrió un accidente de tránsito en el año 2020, cuando fue atropellado por un motociclista en San Francisco de Tinoco, en Osa, cuando regresaba con su madre a la casa. Meses después se cayó en bicicleta y al llevarlo al hospital encontraron un tumor en su pie izquierdo. Debido a este problema le tuvieron que amputar el pie. Michael fue al hospital y bueno, le dieron de alta. El señor lo que hacía era que no, ni siquiera llamaba a preguntar cómo estaba Michael, yo tenía que estarle llamando. Una vez le pedí, porque en el pie que a él le cortaron tuvo en carne viva, le dije a él que me ayudara con un spray, bueno, le ayudó. Y después de ahí no volvimos a saber nada de él. Un año después, casi en la fecha, antes de que le pasó el accidente, él lo llevé al hospital porque se me había caído en una bici. Y la sorpresa a nosotros fue que en el mismo pie que tuvo el accidente, tenía un tumor, un tumor muy malo. El tumor se llama sarcoma, es un tumor que come el hueso. Y cuando llegamos al hospital, el doctor nos dijo que era una, tenía la parte del hueso ya comido y no se sabía todavía qué era. Y ya lo llevaron al hospital. Después de que el doctor ya lo vio, nos trasladaron a San José, le hicieron una biopsia y que fue la sorpresa a nosotros, que tenía cáncer. Que tenía cáncer y entonces ahí empezó todo. Ya le hicieron la amputación del pie de él. Ya pasaron dos años, Michael tuvo dos operaciones en sus pulmones por el cáncer. Además, tiene un catéter en su cuello. Recibe una ayuda económica por parte de Limas para alquilar, en el caso de esta mamá, una vivienda en donde viven. No cuentan con mobiliario, electrónicos y la alimentación es escasa en ciertas ocasiones. Su madre sueña con tener una vivienda propia para darles una mejor vida. Un hogar estable, una casa, una casa que pueda tener yo y mis hijos, donde no tenga que estar preocupada, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el agua, o que nos van a sacar porque debemos un mes de alquiler. Y no tener algo donde no tenga que yo andar rodando con mis hijos, porque tengo dos bebés, ahora Michael que tiene esa condición. Gracias a Dios está bien y saludable porque aparte de que él haya tenido su cáncer, ahí está y Dios me lo tiene con vida. Y tengo otro bebé que se llama Tiago. Tiago tiene tres años y ahí estamos. Lo que más me gustaría es tener mi casa propia, tener donde pueda estar yo segura, que tengo donde vivir con mis hijos y tener algo que si el día de mañana llegara a morir, que ellos tengan donde vivir y que no lleguen a pasar la situación que yo he pasado, porque yo pasé una situación muy dura antes. Anduve rodando en la calle con Tiago, embarazada de Tiago, cuando el papá nos echó a la calle, anduvimos rodando de casa en casa y es duro porque yo supe lo que fue llegar a vivir de casa en casa y que me echaran en cara lo que me comía. O en un día tenía donde dormir, otro día no tenía donde dormir. Y gracias a Dios aquí estoy, conocí a la pareja con la que estoy ahora y por él tengo donde vivir, alquilamos, pero ahí estamos. Michael requiere de una silla de ruedas que dichosamente ya le fue prestada por una organización de bien social llamada Cardoza y Amigos de Buenos Aires de Punta Arenas. En julio volverá a ser operado nuevamente a su piel en la izquierda para poder seguir soñando con ser un profesional con ayuda de Dios. Si usted quiere colaborar y saber más de la historia de este niño, puede comunicarse con su madre, Narcisa Porras, al número telefónico 6345-6763 o hacerle un simple móvil a ese mismo número.